En este capítulo vamos a hablar sobre las expresiones regulares en Python. Una expresión regular es una secuencia de caracteres que forma un patrón de búsqueda. Una expresión regular se puede utilizar para comprobar si una cadena o string contiene el patrón de búsqueda especificado. Veamos ejemplos en el código para ver cómo funcionan las expresiones regulares en Python. Bien, Python tiene un paquete integrado llamado RE que puede usarse para trabajar con expresiones regulares. Lo primero que debemos hacer es importar ese paquete con import.re. Luego por ejemplo vamos a cubrir acá una obra de llamada texto. Y vamos acá a decirle, por ejemplo, la lluvia en Lima, por ejemplo. Entonces acá vamos a crear una obra de llamada A igual. De acá hacemos uso del paquete RE, el cual importamos acá arriba. Por ejemplo, le pasamos al método search.python. Y ahí le voy a decir, vamos a colocar entre comillas doble. Hay un símbolo que tiene la forma de techo de una casita. Acá lo colocamos. Luego vamos a colocar acá la. Punto. Asterisco. Acá vamos a colocar Lima. Luego, acá al final de Lima vamos a colocar el símbolo de dólar. Acá cerramos la comilla doble. Coma. Y labra le texto. Ok. Entonces. Perdón, acá al final hay que quitarle aquí. Aquí mediante esta expresión regular vamos a preguntarle si nuestro texto, nuestra cadena de string comienza con la palabra LA y termina con la palabra Lima. Entonces, para verificar eso acá, vamos a hacer así. Si A. Dos puntos. Acá abajo vamos a hacer un print. De comillas doble un mensaje. Si hay coincidencia. ¿Vale? Y si no hay coincidencia, si no coincide esta expresión regular, imprimimos que no hay coincidencia. Entonces, grabamos y ejecutamos el código. Y mira, me dice que si hay coincidencia. Y esto tiene sentido porque en esta frase se inicia con la palabra LA y termina con la palabra Lima. Pero, ¿qué pasa si acá yo pongo para, de acá, bueno, ahí está bien para, grabamos y ejecutamos el código. Vamos acá, me dice que no hay coincidencia. Basta con que una, uno no se, una condición no se cumpla, ya no va, ya no hay coincidencia, ¿no? Tiene que decir si acá, por ejemplo, le coloco roma. Ahora voy a ejecuto. Mira. También me dice que no hay coincidencia. Entonces, ya estamos haciendo uso de una expresión regular. Existen funciones que tiene este módulo de acá, este paquete red. Funciones que te permiten trabajar de manera más óptima o avanzada con los presentes regulares. Hemos hecho uso de .search. También podemos hacer uso de .finalt, .split, .sub. También ya es importante conocer que hay metacaracteres. Que se suelen pasar acá, ¿no? Acá estamos haciendo uso de este símbolo de casita para verificar que se detecte si se inicia con tal palabra. Y con el dólar se verifica que si se está, si una frase está terminando con esta palabra. Y acá también puedes ver que tenemos este asterisco en medio. Nos indica, con esto le decimos que verifique si hay una o más ocurrencias, condiciones que se cumplen, ¿no? Ya que solo yo le hubiera puesto para, por ejemplo. Pero como le agregué otra más, debería colocar el asterisco, entonces. Hasta aquí este capítulo sobre expresiones regulares en Python. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso de Python desde cero. ¡Suscríbete al canal!